Pero ahora vamos a ver el tema. Bien, supongamos que Dios lo ha pensado bien, insisto, Dios no piensa, ¿eh? No crean. Estas son palabras para entendernos. Dios es. Y el ser es tan total que todas las operaciones parciales que hacemos nosotros las hace el ser siendo. Dios no piensa, es el pensamiento. Dios no habla, es la palabra. Dios, todo lo que queramos. Dios no siente, Dios no oye, Dios no camina. No, es el ser de todo, es Dios eso. Cuando Dios se decide a ser y a ser revelado, a decirle al hombre quién es, no encuentra más lugar ni punto donde revelarse que en la vida humana. Importantísimo, ¿eh? Eso quiere decir que diez millones de paraísos terrenales en esplendor de primavera no revelan a Dios como la sola cara de un hombre. Y los que damos bofetadas en las caras, ¿qué? ¿Tú has pensado cuando tienes un enemigo y le das una bofetada en la cara? Estás abofeteando mil millones de paraísos floridos y muchos más. ¿Lo has pensado? Y si tú eras capaz de poner ante un señor y coger tu pistola y disparar, tú sabes lo que matas al matar una cara y una existencia humana. Tú sabes que todo el cosmos junto, rodando, con la maravilla de sus esferas que cantan todas, decía Platón, y hacen un acorde perfecto, todo el universo rodando y cantando, cuando pegas un tiro a un hombre, se vendría abajo y aún sería poco, porque has matado más. ¿Lo sabe o no lo sabe el hombre? El desprecio del hombre solamente puede venir de un hombre despreciado por sí mismo. Un hombre solo puede despreciar a otro cuando se desprecia así. Cuando sabe que él es un montón de ruinas, puede pensar que también lo es el otro y matarlo. Eso puede ser. Pero un hombre construido no puede ni tocar la cara del otro, como no sea para besarlo y para mirarlo, y para mirarse en ella y para amarlo. Todo lo demás no. Eso es Navidad. Esta es la Navidad. Vamos a verlo, pues. Porque el Señor ya dice, bueno, pues sí, yo quiero decirles quién soy y para decírselo me haré hombre, encarnarse, me hago carne. Insisto en la materia, la materia es carne, o la carne es materia. Me encarno. Bien. Ya se encarna. Y ahora esta vida, toda la vida del hombre, cada una de las nuestras, toda la vida del hombre es un lugar por donde Dios, que antes había dejado tantas huellas, se va asomando. Y tú sigues una vida humana, por ejemplo, de un amigo, o de un enemigo, o de una nación, o de un país, o de tu esposo, o de tu hijo, vas observando la vida. Y en ella Dios se revela. Y siempre se revela inéditamente. Si pudiéramos tener delante, fíjense, fíjense, tener delante ahora toda la población del globo, la actual solamente, cinco mil millones delante. Y, fíjense bien, a la vez que teníamos, que tuviéramos delante cinco mil millones de personas vivas, pudiéramos a la vez estar perdidamente enamorados de todas ellas. Un enamoramiento puede matar, ¿verdad? Oye, y enamorarse de cinco mil millones. Bueno, pues insistamos, insistamos, cinco mil millones de seres vivos, los cuales, cada uno de los cuales, me trae loco. Uno dice, ¿verdad que sería casi como si Dios se asomara? ¿Ves la revelación? ¿Ves la revelación? Lo que pasa es que cinco mil millones impresionan, pero la cara de cualquiera de nosotros vale también cinco mil millones. Es igual, ¿eh? Es igual. Lo que pasa es que no lo vemos. Insistamos, pues, Dios se mete en la vida de un hombre y se hace hombre como nosotros. Cuidado con la Navidad, que la Iglesia Primitiva tuvo que luchar enérgicamente contra una serie de equivocaciones. Dios se hace uno de nosotros, puede decirse, pues, Dios habitó entre nosotros. Bueno, pues Dios estuvo por aquí y estuvo andando por entre nosotros. Dios anduvo. Andar entre nosotros es poco. No es que Dios, la humanidad antigua, estaba llena de dioses que caminaban con los hombres. No es que Dios, siendo Dios, estuvo por aquí. No, no, no. Dios estuvo por aquí, pero no conviviendo con nosotros. Se hizo uno de nosotros. Deus factus est homo. Esto es muy importante. No anduvo con nosotros. Un fantasma puede andar con nosotros y un Dios puede andar con nosotros. No anduvo con nosotros. Se hizo uno de nosotros. Es decir, que nuestra carne, esta que nos tocamos, ha sido y es carne de Dios. Los padres antiguos insistían, además, en que esta carne, una vez que Cristo, el Hijo de Dios, la asumió, ya no la dejó jamás. Resucitó con ella, con la eclosión de la materia, que he dicho, y está en la eternidad. Luego, la carne de una vida humana como la nuestra, la carne, liberada ya en pura energía, está sentada a la derecha de Dios. En el cielo de la eternidad de Dios, un hombre en carne, que es Jesucristo, está sentado junto al Padre para siempre. Nuestra carne mortal, tan mala, tan mala, está en Dios ya, para siempre. ¿Sabemos lo que esto significa? Y aquí, la revelación segunda, el final. Vamos ahora al principio. Dios dice, me voy a revelar una vida humana. Insisto, la vida humana es un lugar de revelación de Dios. Lo que hagáis con los pequeños, a mí me lo hacéis. Si eres capaz de contemplar a una persona y amarla y quererla y cultivarla, lo haces con Dios. Y si eres capaz de descubrir a una persona y el secreto del hombre, estás descubriendo a Dios. A través del hombre, se llega a Dios. Dice San Juan, que a Dios nadie le ha visto nunca. Insisto, porque ahora, en las esquinas del siglo XX, cuando se hunde el siglo XX y su economía y su política y su religión, bendito sea Dios que se hunde, todo esto, en las esquinas del siglo XX, todo el mundo ve visiones. Está lleno de evidentes el mundo. Ya lo decía Jesucristo, tened cuidado cuando llegue el final de los tiempos, el final de un siglo, en cada esquina habrá sacamuelas que ofrecen la salvación. Bueno, sí, qué pena, ¿no? La pena no es que haya sacamuelas que venden salvación por 25 pesetas, la pena es que el mundo va tras ellos. Pero si la salvación se nos ha dicho ya, lo voy a decir, por eso le doy vueltas, para que al final suene un poco más y tengan ustedes más fácil el acceso al dintel que yo no podré pasar. Cuidado con estas sectas y estas ventas y estos remedios. El remedio es que el hombre es hijo y carne y sangre de Dios y que el hombre es una materia sedienta de Dios y que no descansa hasta que no descansa en él, en el infinito. Ese es el hombre. Todo lo demás son monsergas. Visiones, curaciones, todo esto puede ser bueno de paso. Terminalmente, no hay más que una sola cosa. El hombre o termina en Dios o termina consigo mismo. No hay más. Bueno, pues por las esquinas del siglo XX se venden remedios para toda clase y la gente que ha perdido la fe, qué curioso. Luego la compra en un plato de lentejas en cuatro perras. La fe es muy seria. Es esta materia que se disuelve, se logra toda en la divinidad. Cuando Dios dice me voy a revelar, se revela en la vida humana. ¿Y cómo? He dicho primero cuidado con el docetismo. No es que Cristo, el Hijo de Dios, vino y anduvo por aquí y se dejó ver por aquí y al final se fue. Esto es estar entre nosotros pero no ser de nosotros. El Hijo de Dios, Dios, que se quiere revelar, se mete en la carne de verdad. Se hace hombre. Se hizo hombre. Muy bien. Y ahora viene lo bueno. Hombre, claro. ¿Y cómo fue? Hombre, pues, un buen día, bueno, pues digamos en Jerusalén o por ahí cerca, apareció un hombre de 2'20", como un jugador de baloncesto, así, enorme, 40 años, bien plantado, muy hermoso, que levantaba una mano y salían 200 pájaros volando y que son músicas de ahí arrobados, ¿verdad? Hombre, no. Dios se hizo hombre y nació como cualquier mortal hecho niño. Es aquí que empieza la Navidad. Niño. Es decir, que donde Dios de verdad empieza a estar es en la infancia del hombre. El hombre tiene una edad, la niñez, la niñez. Hoy, todo el mundo, todo el mundo, se toma muy en serio todas las cosas. Ustedes están pensando, pues yo no lo veo tan claro. Sí, 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 sí. Los que hacen disparates, que son muchos, los hacen lo más seriamente que pueden. Y los que se corrompen, se rompen lo más seriamente que pueden. Y los que defraudan, defraudan lo mejor que saben. Y los que escriben catecismos hacen el mejor monumento de la historia. La seriedad nos ha invadido. Pues no, el hombre es hombre en el cogollín de su ser, en aquel lugar donde es niño. Y aquel hombre que ya no tiene niño dentro ha dejado de ser hombre. Ha dejado tanto de ser hombre que si tuviera la osadía de presentarse en la eternidad con el niño muerto, le echarían fuera a patadas. De esto al canto, si no os hacéis como niños, es que no entraréis. Y el que lo dijo sabía. Esa es la lección de Navidad. Empecemos pues. Dios se quiere revelar el Mediterráneo en un agujero. El hombre camina por la vida. Dios está aquí arriba, ya lo pinté otra vez, pero hoy sacaremos otro punto. Esto es importante, el hombre camina y se pregunta por las playas de la creación ¿a dónde voy yo? Y las respuestas todavía hoy, desgraciadamente, suelen darse sobre esta línea. ¿A dónde voy yo? Pues, hacer una carrera y después, una familia y después, ganar dinero y después, hombre, pues, prejubilarme que está de moda y después, morirme. este es el hombre que camina en esta dirección. Hay huellas por la playa, pero, o no las ve o dice, bueno, cualquier tonto que pasó anoche, cualquier tonto, y así arreglamos las cosas, como la materia. ¿Cómo es tan mala la materia? Nos damos cuenta que al final hay un hormigueo de verdades abajo en la materia que nunca hemos descubierto. Pero si el hombre camina y tiene buena intención, aun cuando dice, sí, pues yo, al final me muero, pero busca, busca, es un hombre inquieto que es lo que hay que hacer. Como veremos ahora, Dios le sale al paso siempre y entonces, hay un lugar, esto se llama la cruz, es este punto, hay un lugar donde, desde arriba, por decirlo así, porque Dios no está arriba, evidentemente, desde arriba, Dios se descuelga y se encuentra y entonces el hombre encuentra a Dios. Bueno, pues ya vamos, el hombre caminando bien llega un momento de la vida en que topa con Dios y eso se llama ya la religión. Topa con Dios. Ahora viene lo difícil de decir. ¿Y qué pasa que topa con Dios? Nota, el hombre que camina por la vida horizontal, cuando topa con Dios, es un punto horizontal, pero con proyección vertical. Cuidado, es un punto no sobre su línea horizontal, que también lo es, sino que además es un punto que viene desde una línea que baja desde arriba. Luego, el hombre que encuentra a Dios lo encuentra sobre el punto de su camino, pero se da cuenta que en este punto hay una convergencia de otro punto que es el mismo, pero que empieza o termina una línea vertical. Dios aparece en este lugar. Bien, pero Dios que aparece en este lugar, si aparece como Dios, es decir, si aparece solamente vertical, rompe el caminar del hombre. Si fuera una línea, entonces esta línea rompe esta otra. Y Dios no rompe, sino que al presentarse, en vez de romper, podría, digo, el hombre viene por aquí, como esta es la línea fuerte, pues esta atraviesa y pasa, y esta queda rota. Dios que sabe esto, no lo hace así, sino que Dios cuando baja, cuando llega a este punto, Él, para no fastidiar al hombre, se hace horizontal. Por tanto, no es la línea del hombre que queda rota o que es obligada a subir para arriba, que sería peor, sino que Dios, al bajar, vertical, venía en otra dirección, se coloca en un punto de la línea horizontal del hombre, es decir, se pone en el tiempo y en el espacio del hombre, es decir, se hace hombre. No podía ser de otra manera. Si no se hubiese hecho hombre, no lo habríamos entendido, porque habría roto nuestra línea y no habríamos entendido nada. Luego, Dios aquí se hace hombre. Muy bien. Y cuando Dios se hace hombre, ¿qué pasa? Sucede la Navidad. Muy bien.